La Asociación de Enfermedades Raras de Genes quiere agradecer a todos los patrocinadores y colaboradores que habéis hecho posible esta decimoquinta edición del Congreso Internacional de Enfermedades Raras. Vuestra generosidad y solidaridad nos ha permitido situar a este congreso como un referente internacional en el área de formación en enfermedades raras. Gracias por hacerlo posible. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.